Y esa vueltita sensual, esa vueltita sensual Y como baila Josibeth Tracy, la chica carnavalera Claro que si Omar y seguimos con mucho mas carnaval marqueño Para toda la gente carnavalera Y nos vemos al barrio San Isidro de Casacucho Y para los casacuchanos, rompe corazones Pensaste ser amado al carnaval, pensaste solamente Claro que si, seguimos compartiendo esta hermosa transmisión Amigos y amigas, amantes del carnaval marqueño Marqueño y grato, cariño, siempre juraste amarme Si un marco me diste mi corazón Así, así no se juega con el amor Marqueño y grato, cariño, siempre juraste amarme Si un marco me diste siempre mi amor Así, así no se juega con el amor Ahora que estoy feliz con mi marcañito Recién te das cuenta de mi amor Ahora llorarás y sufrirás por mi Ahora que estoy feliz con mi marcañito Recién te das cuenta de mi amor Ahora llorarás y sufrirás por mi Ahora que estoy feliz con mi marcañito Recién te das cuenta de mi amor Ahora llorarás y sufrirás Vamos San Isidro de Casacucho Marqueño y grato, cariño, siempre juraste amarme Si un marco me diste con mi amor Así, así no se juega con el amor Marqueño y grato, cariño, siempre juraste amarme Si un marco me diste con mi amor Así, así no se juega con el amor Ahora que estoy feliz con mi marcañito Recién te das cuenta de mi amor Ahora llorarás y sufrirás por mi Ahora que estoy feliz con mi marcañito Recién te das cuenta de mi amor Ahora llorarás y sufrirás por mi Ahora llorarás y sufrirás por mi Si o no, Grisel Gómez y Gerson Baita Toda la vida por San Isidro de Casacucho Y lo ganamos todo desde casita Aquel chiquiote que me estará queriendo Seguro que quiere amar y creña Porque sabe amar y no te hace llorar Aquel chiquiote que me estará mirando Seguro que quiere un bariqueño Porque sabe amar y no te hace llorar ¡Sus, sus, sus! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!